Y lo anticipamos en los títulos, la ciudad de Resistencia, esta jornada de 2 de febrero es una verdadera fiesta. Cumple 145 años desde su fundación, plagada de tradiciones y de costumbres. Es por eso que las cámaras de Noticiero 9 dialogaron con referentes de la fundación Resistenciano y también con el intendente de la ciudad, Gustavo Martínez. La resistencia que nace, somos la vida en la muerte, un pueblo vivo y fuerte, un pueblo vivo y fuerte. 145 años ya, decir que cumplimos años, pero en realidad cuando llegaron los inmigrantes fue el 27 de enero. De 1878, por eso desde hace unos años se festeja la Semana de Resistencia. Y la verdad que vino bien porque en vez de tener un solo día para festejar, tenemos la Semana de Resistencia. Esta es una de las pocas ciudades del país que ya se diagramó antes de que existan los habitantes, los habitantes, los inmigrantes italianos. El Foster y Siltran hicieron la división, ellos eran agrimensores y se hizo el plano tal cual es hoy la ciudad, con las cuatro plazas, con la plaza central. Así que tenemos una ciudad perfectamente diagramada y recién en el 78 se pobló de inmigrantes italianos en dos tandas. Pero ya había, ya estaban los pueblos originarios, ya estaban colonos correntinos instalados en las inmediaciones. Y trabajando todos para que Resistencia recupere la alegría, queremos realmente reencontrarnos todos los vecinos, recuperar nuestra movilidad social, volver a ser una ciudad destacada en el norte de la Argentina, por los eventos, por el arte, por la cultura, por el esparcimiento, por el deporte, como ha sido siempre la ciudad de Resistencia. Tenemos un gran potencial, por eso estamos trabajando en recuperar todos nuestros parques, nuestro paso central, nuestra peatonal, nuestras áreas de paseo, también nuestro autódromo, también nuestro parque Garaguatá, por todo lo que impacta el paseo ambiental, nuestro sistema lacustre y laguna, porque queremos recuperar eso que hemos perdido, ¿no? Hace bastante tiempo que somos catalogados como la capital más pobre de la Argentina y la ciudad de Los Piquetes, eso es lo que queremos dejar atrás, porque los resistencianos somos mucho más que eso, tenemos mucha energía, mucha voluntad, muchas ganas de salir adelante, queremos seguir trabajando por esa resistencia que todos nos merecemos y por eso lo mejor, como en todos los órdenes de la vida, es poder encontrar un entorno de alegría para hacerlo. ¿Cómo vio crecer la ciudad? Muy bien, me gusta, me gusta Resistencia y no la cambio por nadie. A ver, me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta? Este lugar principalmente me encanta. ¿La que te la vengo? Sí. Y bueno, eso. ¿Y qué opina de Resistencia? Y que está linda, que hay muchos negocios, o sea, se hizo bien comercial. Y bueno, lo que querríamos todos es los piquetes, que se terminen los piquetes. ¿Y eso es lo que le falta? Eso es lo que le falta y a lo mejor en los barrios, entrar más a los barrios, hacer enripiados, o sea, mantener la limpieza. Resistencia de todo. A donde nacimos, nos criamos y todo. Lo que más me gusta son las partes culturales que se están haciendo ahora en el Parque de la Democracia, por ejemplo, para la juventud, para los chicos, los entretenimientos y aparte los grupos musicales que trae la intendencia. Aparte hay muchos chicos que no pueden pagar, por ejemplo, la entrada para ir a verla a los palmeras, por ejemplo, ahora que vienen los palmeras, ¿no es cierto? Y después, por ejemplo, ese día que vino la mosca. Y entonces es un motivo para que los chicos estén ocupados mentalmente, entretenidos, ¿no? Lo mejor que se están haciendo es que Resistencia es una ciudad muy pujante, tiene muchos negocios, cada día va creciendo más, tanto en los barrios como en la ciudad, y bueno, va progresando, o sea, todo cuesta con esta inflación que tenemos, pero bueno, siguen adelante para mejorar esto. ¿Disfruta entonces de lo que es la ciudad? Sí, 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 sí. Tiene un montón de cosas para poder recorrer y para ver. ¿Y qué es lo que más le gusta de la ciudad? La peatonal. ¿Le gusta venirse todos los días, sentarse acá en la peatonal? Esa en cuando, sí. Esa en cuando. No, la ciudad es maravillosa. Para mí soy más chaqueño, amo esta ciudad y a mi gente del sur. Vivo permanentemente mandándole fotos, todo lo que se hace acá, culturalmente. Gracias a Dios tengo en la zona de La Pampa gente que trabaja en los medios también, y les informo que es lo que es la capital de la cultura, porque realmente amo esta ciudad y tuve un privilegio, 40 años en el mismo lugar. Me voy a morir acá, yo ya me siento, tengo mis hijas, mis nietos, así que voy a morir acá en el Chaco y agradecido por todo lo que me brindan. Tuve el privilegio de estar en un lugar privilegiado en el centro, pude conocer artistas, escritores, músicos, periodistas como ustedes, y la cual mantengo una linda relación, así que valoro muchísimo eso. Y todo está lindo, todo, todo, todo. Le gusta, o sea, seguiría viviendo acá en la provincia, no se muda. No, ni en p***. Y todo, todo está reformando un montón, del día para la noche, hermoso está quedando, muy bonito. ¿Qué es lo que más le gusta hacer acá en la ciudad? Y pasear, mirar, sentarme en la confitería, observar. Muy lindo, muy lindo está quedando. ¿No cambiaría por nada entonces su provincia? No, 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 cada vez está mejor. La gente, la gente sencilla, humilde, los trabajadores, muchos trabajadores, así que muchos comercios, nuevos comercios, todo. ¿Tiene la posibilidad de quizás visitar otras provincias y sigue eligiendo la suya? Siempre, siempre, no hay como mi provincia. Esta es mi ciudad natal, digo yo, la de mis hijos, mis nietos, así que feliz con la ciudad y feliz de compartir un año más de vida de la ciudad. La verdad que tenemos una ciudad hermosa, como Polita, para mi gusto es la ciudad más linda del país, pero yo porque escribo de resistencia digo eso, pero es una ciudad que cuando era pibe no es nada que ver lo que es hoy. Hoy, había 80 o 100 mil habitantes, hoy somos 500 mil y una ciudad realmente bellísima. No cambió nada, o sea, cambió deliciamente, pero lo que más me gusta es la cultura, la cultura general que hay en la ciudad, que nos distingue con otras ciudades del país y la cultura que está en la calle permanentemente. Así que felicidad desde la resistencia. Feliz cumpleaños de resistencia y vamos por mucho más. Que siga así, apostando al crecimiento. Desearle más progreso, eso es lo importante, que siga progresando. Somos la lucha, el combate, la resistencia que nace, somos la vida en la muerte, un pueblo vivo y fuerte, un pueblo vivo y fuerte.